Por último, veremos el cierre y balance de la Asociación Obrera Textil, donde se ha realizado, como siempre, la Asamblea Ordinaria y en esta oportunidad extraordinaria, donde nos van a comentar un poco los logros que han tenido en este último año en cuanto a la obra social, en cuanto a los beneficios, en cuanto al gremio. Y también veremos un homenaje a un líder indiscutido del gremio, como fue el señor Jorge Lobáis, que desde algún lado, junto con Juan Domingo Peroni Evita, sigue guiando e iluminando el camino de la familia textil. Jorge Lobáis nació peronista por mandato hogareño el 22 de diciembre de 1949. Así, desde muy niño, se le hizo carne la lucha por la justicia social y sufrió en el seno familiar el golpe de Estado a Juan Domingo Perón y su posterior y dilatado exilio. Nació en Ramallo, provincia de Buenos Aires, el mismo año en el que se aprobara una nueva Constitución Nacional, que hacía base en la dignidad de la clase trabajadora. Hijo de un trabajador textil, abrazó desde la misma cuna la causa que diera a luz Juan Domingo Perón, fortaleciendo un movimiento obrero organizado en la lucha por las conquistas sociales y los derechos laborales. Ingresó en su juventud como operario en la empresa Ducilo, oficializando así en el año 1972 el legado ya escrito de ser trabajador textil. Pero por sus venas, corría sangre militante. Ya era un hombre consustanciado con la lucha del movimiento obrero. En 1974, da su primer paso como dirigente gremial al ser electo delegado de sector, convirtiéndose por voluntad de sus compañeros en secretario general de fábrica al año siguiente. Durante la última dictadura militar, Lobáis luchó por la defensa de los derechos de sus compañeros trabajadores y por la vuelta de la democracia desde su puesto como dirigente textil. Hecho que le valió aprietes y persecuciones. Desde la empresa Ducilo, marcó un rumbo para la dirigencia de aquellos años, alcanzando acuerdos que otros copian, por lo que esa misma experiencia se trasladó a otros establecimientos de la actividad textil. De hecho, hace punta en la normalización del gremio post-dictadura y es de los primeros que entiende todo lo que surge a partir de la recuperación de la democracia, comprendiendo incluso la derrota que el justicialismo sufre en las urnas. Siempre fue un abre caminos, suelen decir quienes conocieron su pensamiento más profundo. Nunca tuvo una actitud personalista y supo manejar los tiempos, gracias a su humildad y su grandeza. Su conducta estuvo marcada por las construcciones en conjunto. De esa manera, ejerció luego la conducción y el liderazgo gremial. Desde allí, propuso cambios que contuvieran a dirigentes de mayor experiencia y trayectoria, junto a los jóvenes que estaban dando sus primeros pasos en la carrera dirigencial. En el año 1988, asumió como secretario general de la delegación Quilmes. Enfrentó la pérdida de fuentes de empleo, la destrucción del poder adquisitivo y el ataque a calidad de vida de los trabajadores argentinos. Vivió el cierre de fábricas y tuvo que escuchar con los dientes apretados como se hablaba con liviandad de la inviable actividad textil en la Argentina. Y mientras muchos industriales claudicaban, disminuyendo hasta casi hacer desaparecer la producción textil, Lobáis resistió junto a la AOT y a los trabajadores la supervivencia de la actividad. Una tarea que tiempo después, cuando las circunstancias cambiaron, los empresarios mayoritariamente nunca agradecieron como debieron, ni tampoco respondieron de manera recíproca. Lobáis llega al Consejo Directivo Nacional de la AOT en 1992, desde donde encabezó luchas, sufrió derrotas y aprendió a hacerse fuerte, sosteniendo sus convencimientos y haciendo ir con vehemencia en la defensa de los ideales con los que había sido formado, porque nunca dejó de hacer flamear, a veces en soledad extrema, las banderas de la justicia social. Y así, en el año 2004, con la coincidencia absoluta de sus pares en la afirmación que la AOT lo necesitaba para encabezar la construcción del gremio, es elegido por el voto masivo de los afiliados de todo el país, como el nuevo Secretario General de la Asociación Obrera Textil. Desde allí, fue convocado para integrar el Consejo Directivo de la CGT como Secretario de Empleo y Producción, y más tarde, como Secretario de Industria y Producción. Al mismo tiempo, a partir del año 2012, se desempeñó como Secretario Gremial en la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina. Paralelamente, fue cofundador de la Fundación Proteger, donde ejerció la vicepresidencia. Nosotros hemos demostrado que la industria es viable. Nosotros hemos demostrado que la industria es competitiva. En el plano internacional, asumió como presidente de la FITBC América, siendo miembro de la Confederación Sindical Internacional, en representación de la Confederación General del Trabajo de nuestro país. Pero nada puede compararse al amor con el que condujo su querida AOT, desde donde, gracias a un acuerdo refundacional con históricos dirigentes textiles, convoca a hombres y mujeres provenientes de distintos puntos del territorio nacional, para iniciar una renovada etapa de crecimiento. De esta manera, junto a toda la conducción de la Asociación Obrera Textil, desarrolla una tarea de renovación en las estructuras de la organización, promoviendo un fortalecimiento institucional en beneficio de la calidad de vida de toda la familia textil. Fue de esos dirigentes que gustaba de ir fábrica por fábrica para hablar cara a cara con los trabajadores y discutir con los empresarios en el mano a mano. Sabía que contaba con la credibilidad de los compañeros, pero nunca malgastó esa confianza, y solo fue a la lucha cuando entendía que era la única forma de alcanzar los objetivos sociales en defensa de los derechos laborales. Supo hacer equilibrio en la utilización de las medidas de fuerza, sosteniendo los puestos de empleo y mejorando el poder adquisitivo de aquellos a quienes representaba. Quiso el destino que el día de su último adiós coincidiera con una nueva conmemoración del natalicio de Eva Perón, su querida Evita, el 7 de mayo de 2015, haciéndonos quizás saber también que su despedida debe significar el nacimiento de un nuevo mandato para todos los compañeros textiles. Su invalorable legado compromete la continuidad de seguir por el mismo camino desde la conducción de la Asociación Obrera Textil. Lobáis nos invitó a comprender que la actividad textil está unida al desarrollo de nuestro país, con el orgullo y la pasión que nos da el ser parte sustancial de la cultura del trabajo. La vida me ha dado que hace cuatro años tengo un cáncer, que igual lo peleo día a día. Cuando se habla con los médicos, los facultativos, todo el mundo, te dice que hay que aprender a vivir con la columna. Esto me ha hecho que yo conviva, para que yo aprenda a convivir. No hay ningún cristiano que en su sano juicio pueda estar tranquilo de que uno de guardar el pueblo blanco le diga que tiene su tumor y el peor, y que tenga alternativa y que no tiene cura. Entonces, por lo tanto, la peleamos. Vengo todos los santos días. Hay días que no ando bien, me duele muchísimo el cuerpo, no me aguanta las piernas, pero sé positivamente de que esto me reconforta en mi vida, en la vida de mi familia. Entonces, por lo tanto, le sigo dando. Acá, el Consejo, principalmente, somos todos amigos de muchísimo tiempo. Sabemos perfectamente comprender las circunstancias que pasa cada uno. Entonces, nos complementamos de primera. Eso es un hecho y es un mérito de este Consejo Proyectivo, que ha dado la posibilidad que hayamos hecho todo lo que hicimos, como el poco. Si el de arriba tiene previsto alguna otra cosa para mí en el futuro, lo veremos. Acá hay gente lo suficientemente capaz para lo que no pueda ser Jorge, lo hagan los demás compañeros. La conducción de la Asociación Obrera Textil, junto a todos los trabajadores textiles, continuará con su obra, como un eterno homenaje a un excepcional compañero y un inolvidable dirigente sindical. Consejo Directivo Nacional, Asociación Obrera Textil. Yo voy a tratar de hacer, en breve, pero detallar algunas cosas que nos tienen muy preocupados. A partir de 2011, el señor, entre comillas, Amicones, hizo un pedido de encuadramiento, queriendo que danse para él las fábricas de Alpargata calzadas. Esto no pasó por la Comisión Administral de CGT. Lo presentó en el Ministerio de Trabajo. Nosotros comenzamos a pelearlo en esa época con Jorge. Hemos ganado cuatro años. Estamos en el 2015. Pero la despedida, la despedida de los funcionarios del Ministerio de Trabajo hicieron acelerar algunas cosas. Entre esas, que en octubre, el Ministro de Trabajo, Saliente, el doctor Tomada, rechazó el recurso jerárquico presentado por la Asociación Obrera Textil, disponiendo una inspección en Alpargata para ver de qué se trataba y de quién era la fábrica. Nosotros, con el doctor Yamun, y con Natalia, y el otro chico, el abogado, Federico, presentamos un recurso por medio del artículo 62 de la ley 23.551 y logramos parar la inspección y fue elevado a la Cámara, a la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Pero ese tema, ese tema, aún no tenía designada sala, pero seguramente, después de esta sinas y venidas del nuevo gobierno, seguramente le van a asignar una sala y seguramente la justicia, la justicia va a disponer que se inspeccione la fábrica, como lo ha hecho en otro premio y en otros casos iguales. Y ahí, yo cuando dije, al inicio de esas palabras, de retomar el tembre, es porque tenemos que ponernos de pie. Y si bien después de la... no tiene que empezar a hablar de números, pero voy a hacerlo más simple posible para que tengamos un cuadro de situación y ustedes, cada uno de ustedes tienen el balance para poder mirarlo después detenidamente en su carpeta. Cuando tomábamos en el 2003, 2004, la cantidad de trabajadores, estábamos en menos de la mitad de lo que hoy tenemos. Y con un poco más de lo que hoy tenemos, con casi el doble de trabajadores titulares, hemos logrado hacer cosas importantes y que son valorables. Primero porque lo que uno tiene que hacer de esta función y de este lugar que le toca, primero que no lo podría hacer si no tiene una meta clara y el objetivo era claro, el objetivo era fortalecer a los compañeros del interior y del conurbano con la posibilidad de cursos de capacitación con la posibilidad de que cada uno de ustedes pueda tener una mejora en las instalaciones de cada delegación, en la compra de muchas casas, de las delegaciones, en la mejora y puesta en valor del campo recreativo, en casi la finalización del año pasado de las doce cabañas en el Hotel Turbillón de Cataratas que quedó de una forma impensada cuando arrancamos, es un sueño y claro que que todos decíamos cuando arrancamos podremos terminarlo, podremos terminarlo, de Dios, gracias, culminamos con esas doce cabañas, hemos terminado prácticamente con con todo ese hotel que para esta organización es mucho dinero, ese hotel está hoy en nuestro patrimonio y está está evaluado en una suma importantísima y el patrimonio actual hoy de la organización sindical asciende a la suma de casi 204 millones de pesos, es un patrimonio que está reasegurando la posibilidad de tener un inconveniente hacia adelante que esperemos no tenerlo y que hemos hecho un trabajo de la tesorería con el acompañamiento de la gente de recaudaciones y cada uno de los miembros del consejo directivo muy personalizado con respecto a las deudas que han tenido las empresas y la verdad que hemos tenido un resultado bastante importante. Ahora sí, queremos escuchar la palabra del flamante secretario general de la Asociación Obrera Textil señor Asterio González Asterio, un gusto estar aquí como siempre en este balance anual y bueno, con una responsabilidad muy grande en primer término vamos a recordar al líder el señor Jorge Lobáis que ha marcado un camino en lo que es la Asociación Obrera Textil y el compromiso que tiene usted como militante y como nuevo líder de esta entidad. Bueno, la verdad no es fácil suplantar a un hombre de tanta convicción de como ser humano no había dos acá y que solamente un equipo lo va a poder suplantar y por eso estamos trabajando en equipo porque todas las cosas que dejó sembrada cuando dio su fruto no sabíamos qué hacer porque todo el mundo era un referente hacía lo que él sentía y eso es lo que le diferencia de todos los dirigentes inclusive todos los dirigentes que convivieron con él hasta hoy lo extrañan no hay otro igual es como que estaba al servicio de la gente al servicio del trabajador estuvo con nosotros con esos dolores esos dolores que no se puede soportar según los médicos estuvo con nosotros trabajando hasta el último día hasta el último día trabajó con compromiso porque tenía que cumplir tenía que cumplir ahora lo van a ver ustedes con un recordatorio que tenemos de todos los lugares que estuvo cómo se comprometió todos los logros que dejó cómo manejó un equipo era de taquito porque era auténtico era auténtico no no andaba con dobleces Asterio como gran amigo que usted fue de Jorge lo espera un compromiso muy importante con un nuevo gobierno con una nueva política ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen para seguir adelante? Hasta hoy mantener la unidad monolítica del gremio que usted habrá comprobado porque yo lo vi que estuvo de temprano hay mucha coherencia hay mucho respeto y si este equipo nosotros lo podemos mantener así con sus convicciones creemos que no vamos a pasar vicisitudes en conseguir los que no quitaron porque lamentablemente usted lo habrá escuchado yo lo tuve que decir de arriba los empleadores que él tanto ayudó y tenía un compromiso para enero febrero y marzo de 700 pesos para cada uno de los trabajadores no le cumplieron no le cumplieron y eso le hizo mucho daño también estuvo muy enojado éramos cuatro que estábamos con él cuando lo mandó el diablo a todos Asterio sabemos que él junto yo siempre digo al general Peroni Evita desde algún lugar debe estar y seguramente que debe estar aquí en el gremio en cada uno de los chicos en cada uno de los delegados en cada uno de los secretarios general está 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 no es mentira está Asterio nos debemos una conversación a solas para nuestro programa porque quiero que me cuente en pocos días cuál va a ser el proyecto qué es lo que quieren qué es lo que pretenden cuando quieran cuando quieran y nuestra audiencia sabe que estamos en un gremio modelo con una obra social modelo que tiene que ser ejemplo la gente debe saberlo es ejemplo gracias Asterio muchas gracias a usted Llegamos así al final de una nueva emisión del programa Talento Empresario espero como siempre que haya sido de su agrado e interés no se olviden que estamos repitiendo esta misma noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía si quieren ver nuestro programa en simultáneo a través de internet lo podrán hacer a través de www.nuevaimagentv.com.ar y no se olviden que todas las entrevistas ya emitidas las podrán ver en www.talentoempresario.blogspot.com no quiero despedirme sin antes agradecer todos los mails los saludos las sugerencias y las críticas que nos envían espero encontrarlos el próximo jueves a esta misma hora y por este mismo canal y que tengan ustedes un muy buen fin de semana auspició este programa Sanatorio Argentino Internaciones Mutuales Obras Sociales Prepagas Todas las especialidades cirugía y prácticas de alta complejidad Sanatorio Argentino calle 56 número 874 La Plata teléfono 0221 412 9500 Instituto del Profesorado en Enfermería Padre Luis Tessa A691 desde 1967 formando profesionales para la salud inscripción ciclo lectivo 2016 hasta el 30 de diciembre próximo y desde el 1 de febrero de 8 a 20 horas ingrese en www.institutotesa.org.ar Belgrano 964 Medicina Laboral de Clínica Privada General Belgrano Camino General Belgrano 964 Quilmes teléfono 4250 4036 Laboratorio de Análisis Clínicos Doctor Juan Carlos Méndez Avenida Presidente Juan Domingo Perón 1483 Piso 2 San Miguel teléfono 4667 3494 Intermec de Argentina Sociedad Anónima Tidar Healer Caférata 4821 Caseros teléfono 4716 6009 Unión Obreros y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175 Capital Federal teléfono 5168 3239 OSPIP Obra Social del Personal de la Industria del Plástico Avenida Pavón 4175 Capital Federal Línea gratuita de consultas las 24 horas 0800 222 6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD Centro de Apoyo al Discapacitado Con amor y por amor José Mármol 1372 Capital Federal Teléfonos 5168 3200 y 5168 3201 www.fundacioncad.org.ar 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 www.fundacioncad.org.ar